La Policía Nacional ha desarticulado una red nigeriana dedicada a fraudes en el ámbito laboral en una operación en la que han detenido en Alicante, Madrid, Toledo, Murcia y Almería a 40 personas que prestaban su documentación o documentos falsos a otras en situación irregular en España para realizar trabajos. Los detenidos prestaban su documentación a personas en situación irregular para realizar actividad laboral y obtenían un beneficio directo a través del salario percibido por estos trabajadores.